Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El caso de los tres hombres acusados de participar en la operación Fox Hunt, una iniciativa global del gobierno chino para repatriar a supuestos fugitivos corruptos, plantea importantes cuestiones legales sobre la soberanía, los derechos humanos y las relaciones entre Estados Unidos y China. Los acusados son Michael McMahon, un ex-sargento del Departamento de Policía de Nueva York, Su Yong, también conocido como Yesen Su, y Sen Kan Chaing. Los dos últimos son ciudadanos chinos con tarjeta verde estadounidense. Según los fiscales, los tres hombres actuaron como agentes extranjeros sin notificar al fiscal general y acosaron a una familia en Nueva Jersey en nombre del gobierno chino. La operación Fox Hunt fue lanzada en 2014 como parte de la campaña anticorrupción del presidente chino Xi Jinping. El objetivo declarado del programa era el arresto de miles de funcionarios y empresarios chinos acusados de delitos financieros que habían huido al extranjero. Sin embargo, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la operación también se ha utilizado para perseguir a disidentes políticos y críticos del régimen autoritario. Los fiscales alegan que los acusados siguieron, amenazaron y aterrorizaron a Su Jin, un exfuncionario del gobierno en Wuhan, y a su esposa Liu Fang, que se mudaron a Estados Unidos hace más de una década. Las autoridades chinas acusaron posteriormente al señor Su de corrupción y malversación de fondos. Los acusados también utilizaron al padre anciano y enfermo del señor Su como cebo humano para intentar convencerlo de que regresara a China. Los abogados defensores argumentan que los tres hombres no sabían que el gobierno chino estaba detrás de los esfuerzos para encontrar al señor Su. Afirman que actuaron de buena fe y que no infringieron ninguna ley estadounidense. El caso plantea varios desafíos jurídicos para ambas partes. Por un lado, los fiscales deben demostrar que los acusados sabían que estaban trabajando para el gobierno chino y que tenían la intención de intimidar y coaccionar a las víctimas. Esto puede ser difícil dada la naturaleza encubierta y compleja de la operación Fox Hunt, que implica múltiples actores e intermediarios. Por otro lado, los abogados defensores deben enfrentarse a la evidencia circunstancial y testimonial presentada por el gobierno, que incluye registros telefónicos, mensajes de texto, videos y declaraciones de testigos. También deben lidiar con las posibles implicaciones políticas y diplomáticas del caso, que podría tensar aún más las relaciones entre Estados Unidos y China. El caso también plantea cuestiones más amplias sobre la soberanía nacional, los derechos humanos y el Estado de Derecho. ¿Hasta qué punto puede el gobierno chino operar dentro del territorio estadounidense sin respetar sus leyes y jurisdicción? ¿Qué protección tienen los ciudadanos chinos o estadounidenses que son objeto de la operación Fox Hunt? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno estadounidense de defender a sus residentes contra las violaciones extranjeras? Estas son algunas de las preguntas que el jurado tendrá que considerar al emitir su veredicto. El caso podría sentar un precedente importante para futuros casos relacionados con la operación Fox Hunt u otras actividades encubiertas del gobierno chino en el extranjero. ¿Y tú dime qué opinas?